Es una Nueva forma de comunicación, porque usamos chavos un medio de expresión Somos son dos palabras que llaman la atención, es el cuchiflachao que viene este locón Es el cuchiflachao, es el cuchiflachao, es el cuchiflachao, para arriba y de lado Es el cuchiflachao, es el cuchiflachao, es el cuchiflachao, muy sexy atornillado Y esto va, para mi Tabasco querido Cuando las chicas quieren seguir el vacilón, llevan a su pareja, la llevan un rincón Y dicen vamos nena, esto es lo nuevo hoy, es el cuchiflachao, que rico y que emoción Es el cuchiflachao, es el cuchiflachao, es el cuchiflachao, para arriba y de lado Es el cuchiflachao, es el cuchiflachao, es el cuchiflachao, muy sexy atornillado Es el cuchiflachao, es el cuchiflachao, ¡eh, ey, ey! Para arriba y de lado Es el cuchiflancha Es el cuchiflancha Es el cuchiflancha Muy sexy acornillao Es el cuchiflancha Para arriba y de lado Es el cuchiflancha Es el cuchiflancha Muy sexy acornillao